¡Hola! Soy yo Crisipolita y les doy la bienvenida a mi canal. Como ya pudieron observar en el título, el día de hoy les traigo un videito de maquillaje especial Navidad. Sí, y el día de hoy estoy súper emocionada porque es el primer maquillaje de Navidad, sí. Sí, quería empezar antes pero no se pudo, pero estoy súper emocionada porque al fin se nos viene el primer maquillaje de Navidad y esperemos que no sea el único. No, de hecho tengo planeado hacer otro, así que esperemos que todo salga bien. Y para este año, sí, en esta ocasión, el año pasado, ¿cómo fue que lo hice? Fue un solo maquillaje y ustedes votaron. Sí, así que este año lo que voy a hacer, me voy a inspirar, no, no es que me voy a inspirar, voy a guiarme por unos bocetos que vi en Instagram, el cual yo le pedí permiso a la niña que hizo esos bocetos, que su Instagram lo voy a dejar aquí escrito por alrededor y también voy a dejar su link acá abajito para que vayan y vean los bocetos que tienen, tiene un montón de bocetos y muy lindos por cierto. Así que el día de hoy voy a hacer el maquillaje que está acá, sí, voy a hacer el maquillaje que está aquí al ladito, vamos a jugar con el verde, estoy súper emocionada. ¿Qué pasa? Que siempre juego con el rosado y esos colores y ahora como igual es diferente, o sea, vamos a jugar con los colores más navideños. Y aparte, bueno, tuve que elegir un boceto donde tuviera todos los colores, sí. Y bueno, ahí me las voy a arreglar con algunas cositas, pero estoy súper entusiasmada, así que bueno, vamos a comenzar este maquillaje. Ya, me despejo la cara. Y como ustedes saben, yo no soy experta, pero ahí vamos a hacer lo que se pueda y vamos a hacer... Aquí está el maquillaje, me voy a guiar con el celular, esperando que resulte. Y bueno, vamos a jugar un poquito, vamos a comenzar con la base, sí, vamos a comenzar con la base. Como pueden ver, las cejas no son tan oscuritas, así que lo más probable es que me las vaya a aclarar con un cafecito o algo así. Voy a tratar de que no queden tan oscuras para que el maquillaje quede suave. Así que eso, vamos a comenzar. Estoy nerviosa, esperemos que resulte. Esperemos. Listo, ya me coloqué la base, estoy un poco brillante, pero voy a usar este polvito que tengo acá. Para que quede un poco más mate, no tan brillante. Esperemos que resulte. Ahora vamos a juguetear con las cejas. Como dije, las voy a aclarar un poco, no tanto. Voy a usar esta sombra de acá. De café. Así no resulta, me coloco otro color. Ahora vamos a ir con el tema de la sombra y ya después el delineado. Ya, así que vamos a ver qué sombra vamos a usar. Como no encontré un verde así, verde, verde bonito, voy a usar este chiquitito que está acá. Así que vamos a probar con ese y después vamos a darle retoque con los otros verdes. Porque el otro tiene mucho brillante, así que prefiero echarlo como encima. Vamos a ver cómo nos va. Ya. Vamos a dejar ahí. Ahora vamos con el otro ojo. Y después vamos a empezar a hacer los retoques así como de brillante. Listo, ya me puse la sombra. Traté de que quedara lo más parejo posible. Pero ahí vamos a ver cómo va tomando forma. Ya. Así que vamos con la siguiente parte de los otros. Porque como que toda la magia está en los otros. Para esta ocasión, como no tengo delineado con brillante, por así decirlo. Voy a jugar con un pintacarita que tiene escarchas. En estas dos. Voy a tratar de que quede lo más profesional posible. Así que vamos a ver cómo nos va. Por lo que estaba viendo, es como un triple delineado. El negro, el verde y uno amarillito. Que aquí van a ir viendo la imagen. Y bueno, yo creo que primero voy a ir con el negro. Sí, con el negro. Me compré un lápiz delineador blanco. Para hacerme algunos toquecitos. Y mi hermana también me regaló unos con brillante. Así que ahí tengo harto para regodearme con el tema de los retoques. Así como lo brillante, ya. Así que vamos con el delineado negro. Después vamos con el verde. Que ahí voy a jugar con el pintacarita. Para que quede bien. Y después vamos con un amarillo medio doradito. Que no sé si usarlo uno con brillante. O uno que tengo ahí sin brillante. Y después vamos a hacer la forma del arbolito. Y lo más probable es que juguemos con las pecas. Sí. Ya, y después vamos con los labios. Ya, así que vamos. Vamos a hacer el delineado con este negro. Vamos a hacer un cambio de delineador. Porque este no me juega mucho a favor. Vamos con el siguiente ojo. Vamos a dejar el delineado ahí. Me di cuenta que tiene como abajo un delineado blanco. Esto lo voy a hacer un poquito después. Me voy a enfocar en lo de arriba. Vamos a hacer el delineado con brillante verde. A ver cómo nos va. Espero que esto haya quedado bien. Vamos con el otro ojo. Déjame lo ahí. Ahora vamos con el delineado dorado. Vamos a hacer algo parecido. Es medio doradito. Y yo creo que vamos a hacer este en vez de este. No tanto brillante. Es muy parecido al que me hice cuando hice el maquillaje de hadas. Así con el rosado y el morado. Ya te me quedó mejor. Ahora. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el arbolito. Para así después retocar el verde. Vamos a poner un poco de verde. Después vamos a hacer aquí la parte de los ojos. Y vamos a ver si podemos hacer unas poquitas pecas. Ya es como. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va con la estrella. Vamos a ver. A ver si me puedo arreglar un poco esta Porque esta está más arriba A ver si me la arreglo Ahora vamos a ir con los detalles De brillantina Brillante por así decirlo Tengo esto Que es un delineador blanco Este que es como un delineador plateado Y este que también es un delineador plateado Con mucho brillo Así que lo que vamos a hacer Que espero resulte Vamos a usar este Para dar unos toques como brillantes Si no resulta No importa Somos unos plateados Ahora con este Vamos a hacernos un delineador Acá abajo Ahora me voy a hacer unas pestañitas Acá abajo Vamos a usar este A ver Bien Que quede bonito Creo que estamos bien Lo que sí Todavía no me convence Es el arbolito arriba Algunos centímetros más tarde Ahí me retoqué los árboles Que no sé si se logran ver La diferencia Pero bueno ahí Las fotos se van a notar Vamos a ponernos Nuestras pestañas Yo me puse las pestañas Me costó un poco esta No sé por qué Bueno ahí están Ahora vamos a ir con la parte De los labios O la O aquí Aún no sé Vamos a utilizar Este que es como un cafecito A ver si nos resulta Eh Y vamos a hacernos como un toque así Unas poquitas nomás Ya ahí Ya y ahora Vamos Mientras tanto Vamos a ver Los sistemas de los labios Estuve viendo unos videitos Donde hacían Para que se vieran Más como carmosos Vamos a imitarlo Vamos a usar Un poco de Rojo Ya Un poco de Un iluminador Acá Y ahora Este Vamos a Este rosadito Que es un poco más suave El color que se usa Para este Makeup Es Como oscurito Así que vamos a usar Este Que es como Más Vuelve Creo que Sí Quedaron bien Vamos a hacer un retoque Con el tema De aquí Seríamos casi Un poco de iluminadores Un poquito de iluminadores Vamos a usar iluminadores Ya Los toques finales Y presentación final Listo Ya terminé El maquillaje El maquillaje Fue una lucha Ponerme el otro Lente de contacto Algún día le voy a pillar La técnica Pero acá están Los resultados finales Espero que haya quedado bien Como dije No soy experta Y bueno No tenía todos los Implementos O Todo lo que es relacionado Al maquillaje Pero acá están Los resultados Y debo decir que sí Quedé feliz con los resultados Me gustó como quedó Quedó como tierno Aquí No sé si se verá bien La iluminación Pero Acá está Y que como dije Con estos lentes Veo polarizados Polarizados Espero algún día Tener de lo otro Donde sí Uno pueda verse Porque así me maquillo Con los lentes de contacto Puesto Y así No es lo estropeo Pero Debo decir que quedó bien Me gustaron los resultados Pelé mucho con el arbolito Sí Se podría decir que quedó Quedó decente Así que Eso No sé qué opinan ustedes No sé En lo que podría mejorar Bueno Teniendo todas las cositas Yo creo que quizás Se hubiese hecho un poco más fácil El tema del maquillaje Pero Se hizo lo que se pudo Con lo que teníamos Y debo decir que sí Quedó Quedó tierno Decente Sí Así que Eso Espero que les haya gustado este videito En los comentarios Recuerden que me pueden dejar Sugerencias Y acotaciones Para ir mejorando de a poco Sí Esperemos que el próximo maquillaje Sea Mucho mejor Y tengo alta expectativa De hecho ya tengo en mente Cuál de todos voy a hacer Y recuerden visitar El Instagram De Van Que 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 Ahí están los bocetos Con los que me estoy guiando Para hacer estos maquillajes Que tiene muchos bocetos Tiene de todo Así que yo creo que Me voy a inspirar mucho En sus bocetos Para hacer diferentes maquillajes Y así Aprendiendo Más Así que Eso Espero que les haya gustado este videito Y si es así No olvides dejar tu like Suscribirte Ya que es totalmente gratis También no olvides seguirme En mis redes sociales Porque ahí voy a ir subiendo Las fotitos Con este maquillaje Y lo más probable Es que grabe Otro maquillaje Solamente para Instagram Para no Subir tanto Video de maquillaje Acá Aunque me gustaría Pero hay para ir jugando Con los maquillajes Para ir aprendiendo Así que Eso Espero que les haya gustado Este videito Y bueno Como siempre les digo Cuídate mucho Quédate en la casita Y si sales Usa mascarilla Y todo lo necesario Para que te sanito Se despede Crisipulita Y nos vemos En un próximo videito Adiós ¡Gracias!